Muy importante la trayectoria del doctor Julio Frenk, no solamente cuando estuvo de secretario de salud, sino realmente es un médico muy destacado en nuestro país y que ha estado vinculado a nuestro estado. Así recibió la medalla Manuel Velasco Suárez, el doctor Julio Frenk Mora, reconocido médico y creador del programa Seguro Popular. En sesión solemne del Congreso del Estado, el gobernador Manuel Velasco Coello condecoró al médico a quien catalogó como un mexicano ejemplar por su servicio a favor de la salud en el país. Él también decano de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y exdirector ejecutivo de investigación para las políticas públicas de la Organización Mundial de la Salud, expresó su agradecimiento al recibir la condecoración en honor a uno de los chiapanecos más ilustres. Agradezco el valioso apoyo del señor gobernador Velasco Coello y reconozco su destacada labor al frente del Ejecutivo Estatal. Esta medalla también me obliga, porque de alguna manera me impone el deber de seguir el camino trazado por un médico líder en su campo, un maestro de paciencia y saber inagotables, un humanista sin par, un creador de innovadoras instituciones. Es la primera ocasión que se entrega una presea en honor a Manuel Velasco Suárez, distinguido chiapaneco, fundador del Instituto Nacional de Neurología, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por el desarrollo de la medicina en grado eminente como servidores de nuestro estado de la patria o de la humanidad. La grandeza del ser humano siempre ha estado en el don de servir, pero más grande es cuando tiene la nobleza de transmitir esos conocimientos. Julio Fren Mora fue secretario de Salud Federal del 2000 al 2006, ciclo en el que se sentaron las bases de la cobertura universal en materia de protección social y salud, y se ha desempeñado como maestro en la Escuela de Salud Pública de México, en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Camarógrafo Virgilio Pineda, información de Paula Merino, 10 Noticias. Camarógrafo Virgilio Pineda, información de Paula Merino, 10 Noticias.